bueno aquí de nuevo en la granja de la bairu no sabemos cómo se va a llamar este es el cruce de setter que es de aquí de garnica y ya tiene pues unos cuatro meses o así pasados se lo van a llevar se va a quedar aquí en bilbao y va a estar con la señora mayor no me decías bueno al principio conmigo contigo y la señora mayor es la disculpa vamos a decirlo así pero bueno sin más y entonces nada pues el pobre animal va a ir a casa y nada y a disfrutar de la vida que tiene ganas el pobre